... Iniciando por el Hospital Isidro Ayora, en donde el Instituto de Contratación de Obras ICO viene desarrollando el trabajo de ampliación y readecuación de las áreas de neonatología, UCI y emergencia, las autoridades de Loja, encabezadas por la gobernadora de la provincia, Alicia Jaramillo Febres, recorrieron los trabajos que se realizan, constatando el avance de los mismos. Aquí el responsable de la obra manifestó que se está trabajando por etapas y que hasta el momento se tiene un promedio del 57%. A finales de septiembre o inicios de octubre se entregaría la primera fase que corresponde al servicio de emergencia. El monto global de avance de la obra igual es un 56.6% por semana. Emergencia, UCI, centro obstétrico, luego seguimos con una nueva área de neonatología, una nueva vía de acceso. El monto de la obra en total. El recorrido continuó en Catamayo, por el Coliseo Deportivo, que se encuentra a punto de ser concluido. Esta infraestructura está a cargo del Ministerio de Deportes y la inversión del Gobierno Nacional supera el 1.600.000 dólares, explicó la gobernadora de la provincia. Aquí también se encuentra interviniendo el ICO en los procesos de contratación, administración y fiscalización. El alcalde, Marco Salinas, agradeció al Gobierno por su aporte, que permitirá que los catamayenses tengan una obra soñada por muchos años. Este coliseo tiene capacidad aproximadamente para 2.890 personas sentadas. En un evento social podría llegar a unas 4.500, 5.000 personas. Tenemos zonas para estacionamientos, vestidores, áreas administrativas, áreas para jueces, tenemos tres bares, tenemos zonas también para lo que son periodistas. Además de eso, en la parte alta, tenemos dos dormitorios para deportistas. En la parte baja del escenario, tenemos también un salón virtual que nos va a apoyar el señor ministro con 40 computadoras y pantallas digitales. Se agregó que la cancha de este coliseo se construye bajo las exigencias internacionales de la NBA y será una de las dos canchas con estas características del país. Tenemos, como ustedes pueden ver, un piso en la cancha del coliseo con amortiguador, con ventilación, con cámara de aire, con duela, adicionalmente con pavimento, es decir, todas las características de un estadio internacional, nada más y nada menos que en la provincia de Loja. Posteriormente, las autoridades se trasladaron a la UPC ubicada en el barrio San José de Catamayo. Aquí Diego Fernández, administrador de obras del ICO, informó que esta obra marca un hito en lo que era antes y lo que es hoy la contratación pública. Se ha desarrollado dentro de la planificación establecida contando con todas las instalaciones de seguridad, con tecnología y comodidad para albergar a los policías que tendrán a cargo el cuidado de este sector y también la convivencia con la comunidad. Toda la zona inferior se va a cumplir como zona administrativa, aquí se van a poder recetar denuncias, se van a poder llevar los casos y en la parte superior se localizan las habitaciones de cada, de los oficiales. Esta UPC, las UPC en general tienen un avance del 98%, estaremos inaugurándolas a finales de este mes, son 18 a nivel de Loja y la provincia, por lo tanto estaremos también a fin de mes inaugurando esta UPC. El recorrido en Catamayo concluyó en el sector donde se realiza la remodelación del edificio terminal, la nueva torre de control, corrección de pendiente y reforzamiento de la pista del aeropuerto Camilo Ponce Enríquez, con una inversión de 14 millones 320 mil 825 dólares. Las autoridades verificaron los trabajos que se desarrollan en la parte de la pista y recibieron de parte del director del M-Top, Santiago Loaiza, la información que el proceso avanza de acuerdo al cronograma establecido. Tiene a la fecha un avance del 20%, señora gobernadora, estamos con un 100% en la pista de Cumbaraza, tenemos un 12% en la terminal de pasajeros, como ustedes podían observar estamos ya prácticamente con las columnas prefabricadas listras, estamos con un avance físico en el cerramiento de 15.5%. Marcelo Torres, subsecretario de la Asamblea de Zona 7, manifestó que en total en la provincia de Loja, al momento el gobierno se encuentra realizando una inversión de 142 millones de dólares, de los cuales se han ejecutado alrededor de un 50%, cifras que históricamente son un referente que ningún gobierno hasta el momento ha podido siquiera igualar. No se había utilizado la inversión pública como una herramienta de política pública para beneficiar a la mayoría de ciudadanos y ciudadanas. En segundo lugar, esta inversión pública, lo poco que había, estaba concentrada en pocas ciudades, Quito, Guayaquil, Cuenca a lo máximo. Luego de la evaluación que hemos hecho, ya ustedes pueden dar cuenta de que, en primer lugar, la inversión pública se ha multiplicado, no por dos, no por tres. En el caso de la provincia de Loja, se ha cuadruplicado la inversión pública del año 2007 al 2012. Al momento, el gobierno se encuentra realizando una inversión de 142 millones de dólares, de los cuales se han ejecutado alrededor de un 50%, cifras que históricamente son un referente que ningún gobierno hasta el momento ha podido siquiera igualar. Recoja algún, sépate.